Música Muy buenas señores, señoras chicos y chicas personas en general, yo soy Lorbaz Y esto es un vídeo un poquito raro Un poquito raro, si me perdonáis Si me lo permitís, va a ser un vídeo un poquito raro Porque no es ni un análisis subjetivo, ni unas primeras impresiones Como ya estaréis viendo en la miniatura y sobre todo en el título del vídeo Es un vídeo sobre Final Fantasy XIII Hace cosa de unos 4 días decidí pasar por caja vía Steam Y comprar Final Fantasy XIII, XIII y XII Más que nada porque quería completar mi colección de Final Fantasy Pese a que los Final Fantasy X los tengo en versión física en Play 2 Así que me hice con ellos Y leñes Me puse a jugar a Final Fantasy XIII Y primero para empezar hay que decir que la optimización está un poquito para allá Tienes que hacer unas cuantas triquiñuelas para que funcione bien los frames y tal Pero bueno Dicho esto Cuando consigues que funcione bien Me ha sorprendido el juego Me ha sorprendido el juego Yo en su día lo jugué en Xbox 360 Y pues prácticamente era de la corriente de todo el mundo O sea Que juego más aburrido Es lineal Que personajes más aburridos Odio a Lighting Hope me aburre Es un niño llorica Vanille No me cae bien Snow No Sash El típico No me llamaba Pero estos días Me ha gustado jugar Y hay madre Hay madre Hay madre Lo que ha pasado Pues que ha pasado Que me ha gustado mucho Y me he reencontrado con Final Fantasy XIII Me he reencontrado Y muy bien La verdad es que muy bien Me he reencontrado con Lighting He llegado a empatizar A encariñarme con Lighting Con Hope Con Hope Me he llegado a encariñar de Hope Y de Vanille Me he llegado a divertir Con Con Sash O sea Es acojonante Me he llegado a divertir con Sash Cuando antes era un personaje que es que Me caía mal Igual que Snow Y no sé Si es por El paso del tiempo O yo que sé Que ha pasado Pero cosas que antes En su momento Me parecieron tremendamente difíciles Por ejemplo El combate de Snow Con las gemelas O sea con Sheeva Yo recuerdo Que en la versión 360 Pues Lo tuve que repetir Y repetir Y repetir Montones de veces Pero montones de veces Y Y aquí ha sido A la primera Y Combates Palmaba A la mínima Aquí Prácticamente No palmo Si es que No me despisto Muy mucho Y leñas No sé cómo deciros La verdad Me estoy reencontrando Y Gráficamente El juego todavía Aguanta el tipo Extremadamente bien En unas cinemáticas Que es que todavía Te quitan el hipo Epicidad Empieza Super épico Super fuerte El juego La historia De Xera Me está encantando Y de Lighting Y tengo muchas ganas De empezar también El Final Fantasy XIII 2 Que ese Final Fantasy XIII 2 Si lo empecé a jugar Incluso tengo un vídeo Subido al canal Pero No jugué Demasiado No jugué demasiado Porque es que No sé No sé qué pasó Estaba en una época Que los Final Fantasy No me llamaban Y este Pues parece que Me está llamando Parece que me está llamando Porque me lo estoy pasando Tremendamente bien Con él Y Sante quería Comentaroslo con vosotros Porque Es muy extraño Cuando hay juegos Que en su día Los aborreciste Vamos Echaste peste De ellos Por la boca En foros A gente Recomendando Que no lo comprasen Y ahora lo pruebas Después de muchos años Y te das cuenta Y dices Si es que es bueno Me estoy divirtiendo Me lo estoy pasando Bien con él La verdad que sí Y Joder Si lo digo la verdad Me gustaría que esto Me pasase Con Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Pero Uff Uff Eso creo que no va a suceder Ya veremos Ya veremos Pero me encantaría Que me pasase Con Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Porque la jugabilidad De ese juego Es a prueba de bombases De lo mejorcito Que se ha hecho En cuanto a jugabilidad Gráficamente es precioso Pero leches No soporto O sea Me agobio Me agobio Con Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Porque es un grandísimo juego Siempre lo he dicho Es un grandísimo juego Pero Un mal Metal Gear Para mí Mi opinión personal Y con este Final Fantasy Final Fantasy XIII Sobre todo con Lighting Para mí se está redimiendo O sea Es muy extraño Se está redimiendo Y eso me encanta Me encanta Como se está redimiendo Para mí Lighting Y todo Todo el juego En sí Y Sin más Eso os quería decir Que para mí Es un juego Que se está redimiendo Por completo Y que Quería recomendaros Que Aunque haya juegos Que os hayan Que no os hayan gustado En su momento Que os hayan Aburrido Aborrecido Y que os hayáis odiado A muerte Eh Dadle Un Un intento O una oportunidad A los años Después Quizás Os pase como a mí Y os llevéis Una gratísima Sorpresa Y ojalá Que sí Y que a muchos de vosotros Probéis No Final Fantasy XIII Sino quizás Otro juego Y os llevéis Una gratísima sorpresa Es decir Joder Pues Es verdad Con el paso del tiempo Pues Lo que antes Me parecía Bochornoso Ahora Me gusta Y dicho esto Este es un vídeo Como ya he dicho Raro Y es muy personal Y yo ya me voy a ir despidiendo Es un vídeo un poquito corto Bueno Corto para lo que yo estoy acostumbrado Así que Nos veremos en el próximo vídeo Adiós Paz Y hasta luego Recordad Yo soy Lorba Hasta luego Tengo un vídeo Tengo un vídeo Tengo un vídeo